Música 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 hola tío hola 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 hermano ahí vamos hola primo hola saco largos saco largos colores hola 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 hol la transmisión la transmisión no te vayas no te vayas pasarle la línea la transmisión 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 Conmigo, conmigo, aquí bajaste Oye, qué viejito Conmigo, conmigo, aquí bajaste Oye, qué viejito Eres casada y más mantenido Lárgate, lárgate, lárgate mi vida Conmigo, conmigo, aquí bajaste Lárgate, lárgate mi vida 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 En mil pedazos Lárgate, lárgate mi vida 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 ¡Gracias!